Bueno, para mí la Navidad es amor, la Navidad es compartir, la Navidad es generosidad y no necesariamente hablando de lo material, regalo y ese tipo de cosas. Creo que la Navidad es unión, es hermandad y deseo para todas las familias ecuatorianas que haya mucho amor, mucha unión y que disfruten una feliz Navidad.